Música Palma, quieta, seguimos de joda Cumbia, viola, esa piel o toga Palma, quieta, seguimos de joda Sigue, sigue sonando Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Yo lo hice así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que he vivido de ti, y que tú solo le rompa aquel corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir y trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marcar, yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habías dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy ya le casi me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habías dicho que el amor era así, yo no entiendo que la triste de verdad Que el querer es amarrado al sufrir, y al sufrir el muerto en la soledad Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Y yo lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿En qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que he vivido de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te vea partir y trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marcar, yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habías dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy ya le casi me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habías dicho que el amor era así, yo no encuentro que la triste de verdad Que el querer es amarrado al sufrir, y al sufrir el muerto en la soledad DJ Luis Kuro DJ Luis Kuro DJ Sergio Albornoz Sergio Albornoz DJ Luis Kuro